Bienvenidos a este vídeo en este voy a decirles quiénes son estos personajes y qué importancia puedan tener así que ponte cómodo y disfruta de este vídeo comencemos para empezar esos personajes que vimos casi al final del capítulo 11 son antes de decir quiénes son quiero describirlos para que así identifiquen quiénes pueden ser entonces aquí voy él primero viste con un atuendo de color negro y morado con un gorro que le cubre el pelo el pelo o al parecer lo tiene de un color café a juzgar por sus características ese y el personaje que salió en ordinal escale y la hada que se encuentra a su lado viste de ropa de color blanco y morado con un pelo largo de color blanco ella es y una personaje también de la película sé lo que van a decir pero y una está muerta pues déjame decirte de que una ya estaba muerta desde el piso 40 de incrad ella era la original y a la que nosotros conocemos era una inteligencia artificial que creo su padre es una ella como y además de que estos dos personajes no son canon de las novelas ligeras para los que no sepan que es canon se refiere a algo que no estaba en el material original un ejemplo las novelas ligeras al parecer fue como un cameo ya que el creador de las novelas ligeras y el estudio de animación querían que la película fuera canon para los que no sepan que es un cameo esta es algo que sale en la historia pero la ponen por un pequeño período de tiempo un ejemplo el de stanley en la saga del infinito ahora voy a hablar de qué participación o qué importancia podrían tener al no ser canon de las novelas ligeras porque en alicization se escribió antes de que su creador poniera estos dos personajes en la película pero antes quiero decir que yuna en una novela del autor se explica de su pasado que prácticamente ya ni me lo contó pero de una manera más resumida y también en este con todo lo del avatar de hada bueno la participación que podrían tener la importancia que podían tener es de que por unos dos capítulos o menos nos podríamos ver luchando en la guerra de underworld ya que de la forma en cómo aparecieron dudo mucho que tengan un simple cambio ya que ellos se mostraron de una manera misteriosa y épica para que sólo sea eso tal vez tengan más participación bueno si llegan a darles más participación bueno yo estaría más encantado si lo hicieran bueno con esto finalizó el vídeo deja tu like para saber que te ha gustado este tipo de vídeo compártelo y suscríbete si no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que así no te puedes perder ninguno de mis vídeos comenta y sin más que decir me despido hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.